Una buena semana, los chicos entrenando bien. Vimos el vídeo del partido contra el Jaén. Vimos cosas que teníamos que mejorar, pero sobre todo muchas cosas que hicimos muy bien para reforzar un poco la idea que tenemos, que creo que es buena, a pesar de que últimamente los resultados no están siendo los mejores, pero tienen que entender que es la mejor forma para nosotros conseguir puntos. Y una semana buena de trabajo y estoy contento. Bueno, es un equipo aguerrido en su campo complicado. Están jugando 4-4-2 con gente muy dinámica de arriba. Y un equipo, ya te digo, a veces tienen un punta grande, va bien de cabeza y muchas veces lo buscan a él, pero tienen gente dentro que tiene mucha movilidad y que tendremos que estar muy pendientes de esas situaciones laterales ofensivos, que llegan bien. Es un equipo que a mí me gusta y no será nada fácil. Sí, son campos, que tampoco es pequeño el campo, es un campo que está bien, pero ellos históricamente aprietan, va mucha gente al campo y es un equipo que en su campo es complicado. Ya el año pasado en tercera nos costó allí, aunque nos quedáramos con 10 pronto, pero este año tienen un equipo interesante, se han reforzado con gente de segunda B, gente buena y siguen haciendo prácticamente lo mismo. La estrategia tienen a Carrión que lanza muy bien y tienen buena gente, gente alta y gente que va bien de cabeza. Y cada falta, cada córner hay que estar muy concentrado y es lo que yo le pedí a mi equipo, que estemos concentrados, que tratemos de jugar a fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer y conseguir los tres puntos. Llevamos tres semanas que veo el vídeo y digo, joder, que bien jugamos y bien, pero claro, de sensaciones. Está muy bien vivir, pero hay que vivir también de victorias. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos bien, evitar algunas cosas que hemos hecho mal y ganar, que es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que tener claro que la mejor forma para ganar es tratar de tener el balón, de llevar el control del partido y de hacer muchas cosas bien en ataque. ¡Gracias!